¡Qué bueno tocar este tema! De verdad chicos, muchas gracias por estar acá. De hecho deberían estar más seguido, ¿no? Porque es un asunto que lamentablemente nos tendemos a olvidarlo y pues es bueno recordarlo. Wilson Gómez, director de prevención en una huerta que es psicóloga pues reducción del riesgo de desastre cautus. Cuénteme, ¿qué hacer en el caso de un sismo? Bueno, nosotros hemos creado vamos, lo que hemos hecho es hemos recogido la información de lo que existe y lo hemos puesto para que se entienda súper fácil. Lo primero, mantener la calma. Ya, eso es lo más difícil pues. El primer paso es el más complicado. El primer paso es el más complicado. Sí, pero para eso está carito. Como psicóloga justamente nos está dando la información de cómo trabajar los niños y los adultos para ir rompiendo esos miedos. Saber que es un proceso que ha ocurrido y que va a ocurrir siempre. Basado en eso... Pero tú sabes que antes del 2016, no sé si tú eres experto en terremotos, o en sismos, me imagino que sí. Temblaba la tierra algunas veces sí temblaba, pero como que nosotros recibíamos el temblor para cambio de clima. Pero ahora tiembla en muchos lugares. Tiembla en Quito, tiembla en el Oriente, tiembla obviamente en Manaví y Esmeraldas y obviamente lo digo porque es lo que más tiembla en el Ecuador y por terremoto. Y tiembla también en Guayas en la península. De hecho tierra adentro también. Hay una estadística que se publicó hace unas dos semanas en el universo, donde está muy claro cómo el proceso ha ocurrido. En el año 2016 y 2017 sumaron un total de 12.000 sismos, de los cuales... En Ecuador. En Ecuador. De los cuales sentíamos alrededor de 800. ¿Entre cuánto y cuánto en la escala de Rich? A partir de 4 se consideran que se sienten. Entonces justamente ahí está... ¿De 4? ¿Eran mayores de 4? ¿12.000? 800. 800 mayores de 4 y 12.000 en general. Pero 600 también es bastante. Pero ahí hay un detalle. Hay un detalle que no lo habíamos considerado y es que entre el 2000 y el 2003 ocurrían muchos más con más frecuencia y que se sentían. ¿Cuál es el detalle? El detalle es la información. El detalle es la información. O sea, ahora Twitter nos dice la aplicación, nos dice las personas, nos dicen. Entonces hay tanta mayor información. ¿Y qué pasaba en el 2003? ¿Por qué también temblaba tanto Ecuador? Y bueno, realmente el proceso es... y lo que digo que ocurre siempre es porque cuando el planeta va haciendo sus dos movimientos, de rotación y traslación... Bueno, el planeta no es estático. Exacto. Lo sabemos. Entonces basado en esa premisa va acomodándose constantemente. Ok. Hay etapas en las que se acomoda más y hay etapas en las que simplemente se acomoda más. ¿Podemos decir que la falla de San Andrés es algo que nos hace mover? Bueno, no tanto la de San Andrés. ¿Cómo habla un youtuber de México que pone... Sí, sí. Que habla de las mayores catástrofes que va a venir uno de diez y una cantidad de cosas que donde uno se lo pone a escuchar no duerme. Sí, ahí hay bastante especulación también. O sea, hay bastante especulación. Yo prefiero seguir a personas que han estado creando papers ahí atrás de universidades haciendo investigación. Hay uno en Twitter que se llama arroba doctor sismos. Es un peruano que es el doctor Llampol Ampuero. Y él ha hecho análisis inclusive de cuánto puede generar un movimiento de acuerdo a la fricción específica del lugar. Es una teoría, está planteada en universidades y están investigando más. No generan pánico. Sobre todo. Ok. Cuando la información viene desde lugares de investigación o científicos no generan pánico que es lo que más complica. Como tú decías, el primer paso es mantener la calma. cuando tú dices en cualquier momento viene uno más fuerte porque me han dicho este youtuber o alguien que va a venir uno de 10 y empezó a temblar y ojo, unos 5 que ya es feo, unos 6.1 que ya es feo, pero tú dices en cualquier momento sigue o viene uno peor, ese suspenso o esa idea que está como implantada en nuestra cabeza nos hace dar pánico y esa es la que nos hace salir corriendo, arrancar el ave maría o la reacción que sea. Y la forma en como lo dice, o sea, atento Ecuador, atento Ecuador, vienen un 8, vienen, o sea, es como en verdad hay mucha especulación alrededor de eso. Entonces, lo ideal es saber si primero que estamos preparados, saber qué hacer en la familia, esa es nuestra propuesta, saber dónde protegernos en la casa, saber cuál es el lugar de menor riesgo y cuando digo de menor riesgo es porque muchas personas dicen el lugar seguro, pero no es un lugar, la intención es saber que es un lugar de menor riesgo. Me levanto, ¿qué hacer con la familia? Hay niños chiquitos, puede haber niños grandes, o sea, ¿qué se hace? Lo primero que buscaría es una pared lo más descubierta posible. Cuando digo descubierta es porque no tienen vidrios, porque no tienen espejos, porque no tienen cuadros, porque no tienen una lámpara cerca, porque no tienen una repisa donde se puedan caer cosas. Ese tipo de objetos... Y ponernos contra la pared. Exacto. Ese tipo de objetos, ese tipo de objetos que pueden caer, el golpe de eso es más común y las heridas por eso son más comunes que el colapso estructural de una familia. ¿Pero qué pasa con el techo? Ahí va el detalle, justamente hacemos referencia a eso. Nosotros estamos pensando que los edificios que se han construido, y esta es la premisa, fueron calculados. Por eso es que la norma de construcción de construcción en la actualización está diciendo específicamente hay que hacer cálculos estructurales que respondan a las cargas de los edificios. Es decir, si un edificio va a pesar tanto y sabemos que eso va a pesar, hay que construir todo el edificio para que pueda aguantar los movimientos de acuerdo a ese peso. Ok, pero si yo me pongo contra una pared y la casa se está moviendo, ¿qué hago con la gente que está en los otros cuartos? ¿Qué hago con los chicos a los que tengo que llamar para que también se pongan a buen recaudo? El proceso de aceleración de un sismo es desde el momento en el que empieza hasta el momento en el que llega su mayor aceleración usualmente es de 30 segundos. Esos 30 segundos nos permiten desplazarnos por la casa pensemos que fuera la sala. Si todos estamos en su cuarto salimos a la sala a esta pared que está limpia y que nos permite tener la casa. Y que ya la hemos hablado antes en casa. Eso es muy importante. Tiene que estar definida antes. ¿Y por qué no al patio? Puede ser al patio pero ahí va el detalle. El detalle es durante el sismo mientras está ocurriendo lo ideal es tener este primer lugar antes de salir. Ok. Llegamos a este primer lugar hasta el momento en el que deja de temblar. Cuando ha dejado de temblar salimos del edificio. Esa es la metodología. Así es. Hay que esperar a que deje temblar. Hay que temblar. El tema de las escaleras en muchas familias en departamentos de tres pisos o en casas que estás en el piso alto como lo que hemos conversado con Wilson con algunas personas es que en el momento que se sigue moviendo y tú pones el peso sobre la estructura de la escalera complicas esa estructura. Existe un mayor riesgo de que pueda colapsar la escalera. Ok. La escalera cuando se mueve. Puede salir al patio y es lo que muchas personas no es que yo quiero salir y quiero salir ya. Exacto. Es nuestro instinto de supervivencia diciéndonos. Es un instinto de supervivencia necesario y que nos ha salvado históricamente pero ocurre que en el momento en el que queremos salir inmediatamente no tenemos en conocimiento las variables externas. Es decir, dentro de la casa yo sé que he preparado este espacio para encontrarme con toda la familia. En el momento en el que salgo... Pero podemos tener dos variables la de afuera y la de adentro. Pueden prender el aire pero pueden ponerlo por favor en 25. O sea, casi que no prenderle lo siento porque soy friolenta. Por favor. 24 ya. El punto de encuentro exterior es necesario para cuando ha terminado. Siempre. Es necesario saber a dónde vamos a ir. El punto interior es porque en el momento en el que está ocurriendo tenemos que protegernos lo más pronto posible. Es decir, se calcula que el sismo promedio duró un minuto. Entonces, entre que empieza la aceleración es un estimado no siempre es el igual llega al punto máximo de aceleración a los 30 segundos. ¿Qué pasó con el terremoto de Bahía? O sea, perdón, el terremoto de Manaví. Sí, sí. O sea, ¿qué pasó? Fueron 30 segundos pero después de los 30 segundos de ese terremoto vino un movimiento más fuerte. O sea, se movió muy fuerte y después de 30 segundos fue más fuerte. Y duró, creo que casi minuto y medio. El terremoto de Manaví tuvo 52 segundos. Sí, 52 segundos. Pero se sintió como... Entonces, sí, se sintió eterno. Se sintió eterno. Se sintió eterno. Yo en el minuto 40 dije, ¿esto va a parar algún día? El detalle es que cuando la onda sísmica empieza y la proyección continúa va a ser determinada por el tipo de suelo. Entonces, si un suelo tiene más agua o si tiene más roca, ese tipo de variables determinan cuánto va a continuar la onda expansiva. Por ejemplo, acá se dice que en los ceibos está muy seguro porque hay mucha roca. ¿Eso es cierto? Es, es. Nosotros recomendamos y bueno, una de las cosas... Y que este edificio también porque supuestamente estamos sobre roca. Hay sectores de Guayaquil y es justamente uno de los análisis que se han hecho que tienen mayor cantidad de roca por tanto se vuelve una zona de menor riesgo. Pero me han dicho también que una zona como San Borondón que ha sido, bueno, con mucha agua por debajo podría ser un lugar de amortiguación. O sea, que más o menos que las casas bailarían y no pasaría nada. ¿Eso es una teoría que puede servir? Hay diferentes efectos que se producen de acuerdo al tipo de suelo. Lo importante es dos cosas. Lo primero, cuando se va a construir los municipios deben ya tomar decisiones como hacer un planificación y ordenamiento territorial. Saber a dónde, a dónde se puede construir y con qué características y modelos de construcción. Eso es lo primero. Lo segundo, si yo voy a construir mi casa debo exigir al ingeniero y al arquitecto que en los planos consiguieren todas estas variables de acuerdo al tipo de suelo. Es decir, si yo construyo de una forma en urdeza porque tiene en una parte agua y en otra parte roca, eso debe responder directamente al tipo de suelo y a las cargas del edificio. Lo que pasa es que ya casi todo está construido. Hay bastante por construir. Ahí tenemos, hay bastante que se puede hacer para estructuras prioritarias, edificios altos, hospitales, hoteles, este tipo de edificios. Hay metodologías que nos permiten o bien construir con algo de sismo resistencia o por otro lado hacer procesos de retrofitting que es poner una soportería adicional que cambia la forma de recibir la energía que se produce en el suelo. Entonces, hay metodologías que nos permiten minimizar el impacto. Entiendo, claro, Hay bastante que hacer todavía. Pero mira que en Japón buscan todas las tecnologías de la vida, sin embargo, siguen teniendo sismos que hacen caer edificios. No, no, no. En Japón lo que ocurre, más bien, en Japón lo que ocurre es, vamos, los problemas cardíacos producidos por el miedo de aquellos adultos mayores generan más muertes en Japón y en Chile de lo que realmente... Un derrumbe o un... Exacto. Y la planta nuclear, lo que vivió en Japón... En 2011. ¿Osaka puede ser? ¿En Osaka? Sí. Ok, ¿qué pasa con eso? Que todavía el otro día leí algo que en el estrecho de Berín se están viendo residuos de la planta nuclear de Japón, de Osaka. Y me parece algo increíble porque supuestamente no había pasado tanto. Las plantas nucleares tienen un problema de un impacto ambiental muy fuerte y sus residuos duran mucho tiempo. Entonces, ese es un tema complicado. ¿Pero por qué se movió tanto? ¿Qué pasó? El problema no fue tanto el movimiento del sismo como la ola de tsunami que llegó posterior al sismo. Ok, ok. Ellos habían calculado una altura estimada y la ola sobrepasó lo que ellos habían calculado como medidas de protección. Es que la fuerza de la naturaleza a veces no... Sobrepasa nuestra capacidad de preverla. Exacto. Por eso los terremotos son más complicados que los ciclones, que los huracanes porque no se puede saber. Se lo pueden ir viendo venir. Claro, se lo ven venir, pero en cambio esto... Y eso es el tema emocional o psicológico de los temblores, que no hay cómo prevenirlos o cómo decir... En Estados Unidos me parece que hay toda esta alerta y uno lo va viendo las noticias el viernes que llega... Se cambian de estado, exacto. Como hay toda una técnica y como inconscientemente todos nos creemos un poquito inmortales, digo yo. Increíble, ¿no? Y todo el mundo dice a mí no me va a pasar. El que maneja muy rápido dice a mí no me va a pasar porque yo sé. El que hace deportes extremos dice a mí no me va a pasar porque yo sé. Y cuando alguien fallece, joven, tenemos esta experiencia imposible de cómo... Y verdaderamente con una tragedia siempre. Que nunca nos van a poner los cachos. Y las dos cosas pasan. Y las dos cosas nos pasan. Es increíble. Por eso el sismo viene a tumbarnos esa idea desde el fondo en nuestro cerebro y en nuestro inconsciente. Y eso es lo que también queremos ir conversándolo con todas las familias. Tuvimos una familia hace un par de semanas que nos decía que a ella le preocupaba que los niños siempre están en el parque de la ciudadela. Ajá, ajá. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy en la casa, la abuela, la tía vive en la misma ciudadela, lindo, y todos los niños están por allá por la piscina. Pero el parque es genial. Pero el parque no pasa mucho. Y no sienten. Pero tú como mamá me dices que no vas a estar tranquila hasta que no los veas. Ah, obvio. Tienes que ir corriendo al parque. Si el niño no se dio cuenta que hubo temblor y dice, ay, no pasó nada, se queda jugando, tú los vas a ir a buscar. Claro. Pero hay detalles que considerar. Porque es el punto de encuentro familiar siempre. Las canchas y los espacios abiertos van a ser siempre puntos de encuentro. Y eso es importante considerarlo. Conversarlo antes. El detalle es que en muchos casos por temas de espacio, por temas de arquitectura, por temas de estética, queremos ponerle vidrio a todo. Entonces, hacemos una estructura de vidrio en el parque. Entonces, esto nos reduce la cantidad de espacios disponibles para el punto de encuentro. Es más probable que se rompa un vidrio a que se caiga una casa. Esa es una premisa. Entonces, al vidrio, si es verdad, hay que considerar si esto puede ocurrir, invertir un poco más para que sea un vidrio de mejor calidad en vez de romperse en pedazos grandes que se rompa en pedazos pequeños o poner láminas de protección. O sea, tú eres fanático de poner láminas de protección en toda la casa. Hay consideraciones. O sea, nosotros tenemos... Tú no vendes láminas de protección, no. Aunque sería, aunque sería, aunque sería una de las opciones ya para considerar. Porque tú sabes, en serio, o sea, eso es importantísimo porque hay vidrios a veces en las casas por todos lados. Ahora, corría el mensaje cuando fue el último temblor de que recomendaban ir al baño en el momento del sismo porque era pequeño, porque era agua. Pero ahí viene. Por ejemplo, con Wilson hicimos este taller que es familiar, que es en tu propia casa. Y nos dijo ya, mi baño es divino, perfecto, podría funcionar. Yo vivo en un piso 15, imagínate. Sí, da miedo. Claro. Y llegó el temblor y yo dije, no, me van a caer, el espejo tiene dos metros cuadrados, la mampara de vidrio de la ducha. Entonces, decidimos que ese no era nuestro lugar de menor riesgo. Habría que ir hacia el área de los ascensores. Bueno, en mi caso particular es el área de los ascensores, no dentro del ascensor, obviamente, porque ahí hay más refuerzo. ¿Y qué pasa con el triángulo de la vida? Ok, ahí aparecen varias teorías que responden de acuerdo a los métodos de construcción, a las formas de construcción. Entonces, nosotros lo que hemos buscado es cuál dentro de los espacios y cuáles son las que más. Entonces, dentro de un modelo de construcción liviana, que es lo que se está usando bastante en la actualidad, lo que recomiendan es más bien entrar abajo de una mesa para evitar lo que decíamos. Exacto. Este tipo de objetos. Que no te caigan en objetos muy pesados. Si tu mesa es de vidrio, no es opción. Hay que sacar esto. Esas son opciones. Me acabo de dar cuenta que esto nos puede caer. Pero la intención es tener esas variables. Pacho, no me quieras convencerte de todo. Déjame a mí tomar mis decisiones. ¿Esto es por qué le pasa? Hay que sacarlo, Pachito, nos puede caer. Bueno, que se bambolea, Exacto. El tema es... El que está buco aquí arriba, tal vez. Solo ese. Exacto. No puede ser. Que caiga por acá. A mí ya me cogí una vez al aire luego del 16 de abril. Uno que se movió un montón a las 12 del día. No sé. Fueves 20. Al aire. Fue terrible porque yo tenía que cuadrarme como comunicadora. No podía escundir el pánico como dice el chapulín. Pero realmente te dan ganas de ser corriendo y también comenzamos con el tema de puntos de encuentro. Cuéntame el centro de Guayaquil. ¿Qué tan seguro se pueden sentir en el centro de Guayaquil? ¿El terreno es rocoso? ¿Qué es la cara? El centro de Guayaquil se va a mover bastante. Entonces el centro de Guayaquil la consideración es se va a mover y lo importante es bueno, primero confiar en que hay estructuras que han sido calculadas y que pues están en el banco del Pacífico en el último piso pero se movió bonito. O sea, está bien construido. Se mueve. ¿Es cierto que los antisísmicos se mueven más? Sí. Los edificios que tienen un... Exacto. Justamente el tema de la absorción de la energía en un edificio antisísmico genera un mayor movimiento pero lo que hace es que el proceso básicamente genera la energía los edificios la absorben y si están calculados bien liberan esa energía progresivamente. Los edificios de estructuras livianas las liberan más rápido los edificios de estructuras pesadas se demoran un poco más pero si fueron calculados siempre van a resistir. ¿Por qué en Pedernales se vinieron edificios abajo en menos de 30 segundos? No hubo tiempo ni para decir ah pero abajo o sea como en las películas se hicieron añicos. Hay un tema de mala construcción particularmente de que los materiales que se usaron de que el ahorro que se quiso generar de alguna manera hizo que pues en vez de usar la arena de roca de río se use arena del mar esto generó salinidad hubo una gran corrosión entonces alrededor de esto los estudios lo que van determinando es qué tipo de materiales tengo que usar para que la vida útil del edificio sea mayor. ¿La caña guadúa te ayuda muchísimo? La caña es probablemente los elementos con más resistencia lo llamamos resilientes porque se va a mover El problema de la caña guadúa son los animales ¿no? Ahí hay chinchorros ahí hay morcíelagos ahí hay cucarachas Hay cada vez más formas de trabajarlo Justamente y Japón ha avanzado bastante Chile ha avanzado y hay mucha tecnología en el mundo Nueva Zelanda que se va promoviendo en Italia tenemos edificios y personas calculistas que han estado desarrollando Es que el mundo se mueve completo creo que Argentina es el único país que no se mueve Uruguay está considerado Uruguay está considerado el país que exacto nosotros justamente veíamos un artículo Puede ser que nos reciban algunos ecuatorianos nerviosos en Uruguay considerando que son solo 3 millones de personas que tienen espacio No sé si el norte se mueve Sí, sí en diferentes partes justamente eso es parte del movimiento Bueno en el norte de Europa no tanto pero ellos tienen otros procesos ahí justamente y esto es lo importante o sea nosotros estamos en reducción del riesgo de desastres lo cual ve todas las variables de eventos adversos el sismo es probablemente el que como amenaza nos genera un mayor miedo pero tenemos inundaciones tenemos deslizamientos ese tipo de eventos tenemos que también considerarlos e ir tomando decisiones como país de hacia dónde queremos dirigirnos para poder tener un menor impacto y que esto también se refleje en la economía Chicos muchísimas gracias aquí tenemos me encanta este librito donde lo pueden conseguir reducción de riesgo de desastres por favor en la página nos encuentran como en Instagram nos encuentran como arroba cautus rrd tal cual como está escrito cautus y rrd por reducción de riesgo de desastres este es para ti te lo obsequiamos para que puedas tenerlo compartirlo claro que sí para que ustedes puedan venir a otro momento es ecológico es ecológico también fue hecho de caña de azúcar justamente de fibra de caña de azúcar para poder tener un menor impacto ambiental muy bien chéverísimo chicos porque es un librito básico la mochila es básica también la mochila la mochila sabes que la próxima debemos hablar de lo que hay que tener en la mochila y por qué y de acuerdo a la cantidad que tal Pachito ahí lo programamos para eso ok cuaderno batería portátil medicinas estamos con el tema de los primeros auxilios psicológicos que es algo que se estamos promocionando nosotros también porque no tenemos tomado en cuenta a ti claro no por ejemplo mi mochila lo primero que pienso es en comida no pongo nada entonces ahí a tú hasta decir basta ya no entre el resto porque obviamente si me gustaría saber exactamente qué cantidad habría que para cuánto tiempo que me pese esto es lo podemos hacer encantado podemos visitar nuevamente y dos cosas que nosotros en la mochila insistimos siempre es copias de los documentos y la parte nosotros en este momento estamos insistiendo en que si es que alguien toma medicina por favor tenga su medicina hipertensos diabéticos o sea ese tipo de cosas no se nos pueden ir de las manos adicional todo lo que es complementario lo encuentran en el cuerno en Manaví nos pasó que gente tenía el dinero para comprar los medicamentos pero no había farmacias no había porque pusieron dinero en efectivo que si es una buena recomendación pero la medicina es lo complicado es lo complicado donde la compras en un momento de la emergencia si te toca evacuar como la consigues quien te la puede traer si no hay acceso entonces los medicamentos una cantidad básica serían no sé cinco unidades de las medicinas que la persona utiliza claro hasta gotas de oso es importante claro si usas lo que sea necesario para cada persona vital porque ahí compramos ¿y ustedes son novios enamorados? no, no, no yo estoy casada si está escuchándome su novia perdón fue Mariela para mariar para un mariolazo me confundí no, o sea como se tratan así bien no, bonito si, nosotros tenemos una amistad de los 15 años y tenemos trabajando desde hace unos tres esa es la mejor relación yo también tengo panas así bien chéveres 12 y 40 chicos más Jensi ya ha llegado ya nos está esperando así que pues gracias por venir y espero que no pierdan el camino de verdad que pueden venir y siga y te paramos volatil reina porque se te llevó la película ya regresamos chicos si te gustó este video no olvides darle like suscribirte y activar la campanita para seguir haciendo contacto contigo y y y y y y y